Hay que decir que este año hemos renovado con Smoking. ¡Muchas gracias! ¡Quieres Smoking! Me encanta fumar. Me encanta fumar. ¡Enróllatelo! En la vida tengo dos talentos. Uno, no sé cuál es aún. ¿Sí? El segundo, fumar. Pues eso es. Es que fumar es una virtud. Sí, y la elegancia suprema. Smoking, enróllatelo. ¿He empezado? Ah, no, que… ¡Fumar, enróllatelo! Es una persona muy despiertada. Sí. Smoking, enróllatelo. ¿Qué es esto? Enróllatelo, Smoking, enróllatelo. Smoking. ¿No estás smoking yet? No es una persona muy despierta. Mirad lo que tengo en la mano. La baraja auténtica de YouInterneto. ¡Ojo, eh! Smoking… A ver… ¡Ojo, eh! Aquí está. Mira, mira. Smoking por YouInterneto. Los de Smoky se han encargado de imprimir toda esta barajita. ¿Cuál es la cámara que estoy mirando? ¿Es esta de aquí? Es el tele, es el tele. El tele, mama, el tele. Oye, qué maravilla… ¿La voy sacando? Sí, pero ¿se pueden poner aquí…? No, pero porque como tiene el tele… Para que se vea… Tele, 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 tele. Que salga en el tele, mama, pongo. Que salga en el tele, pongo. En el tele, pongo. La barajita… Uy, 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 uy. Hostia, hostia, tiene calité. Ya está con sus sonidos, tío, desde… A ver, a ver, cada mensaje es un sonido completamente nuevo. O sea, cada… A ver… Tiene una puta… Es procedural, te lo juro, es increíble. A ver, yo tengo sonidos para cada cosa, porque sé lo que me está pasando. Es una IA que genera sonidos… Es el nuevo SESKY de los sonidos. A ver, mira, la primera carta, y la más importante, ahora mismo, porque estamos en la sección… Tiene ahí un zoom potente. La liada de la semana. O sea, espera, espera. Tenemos un tele que ocupa literalmente media habitación y ahora me te he dicho que no pueda hacer más zoom. Literalmente, lo que hace zoom es lo que ocupa el tele. A ver, tele. Porque le leo lo que hace esta carta, porque esta baraja está pensada para que de verdad se pueda jugar. El tío que ha estado haciéndolo, el de YouInternet, lo podéis seguir en Instagram, a ver si alguien por el chat lo puede poner. O sea, ha hecho que la baraja funcione y tenga sinergia todas las cartas. Es arbitrofederado de… Entonces, la liada de la semana, esta es una carta mágica, que lo que hace es… Solo puedes activar esta carta cuando la carta porro es activada. Roba dos cartas de tu deck. Entonces, la carta porro la tenemos aquí. Yo quiero abrirla también. Esta es la carta porro. ¿Qué hace la carta porro? Añade a tu mano, desde tu mazo, una carta tipo chavalito. ¿Cómo podemos acercar un poco más? Casio, mira, ¿puedo decir una idea? Qué guapo. ¿Qué? Ahora parece que está en un acorazado. A ver, como que tiene aquí el este. Es que mira… A ver, ¿puedes hacer en el plano de Cheto? Sí. ¿Puedes hacer un superzoom recortado manual? No lo puedes hacer, me callo. He entendido por qué. Perdona, eh. Mira. Bueno, da igual. Bueno, venga, lo voy a enseñar así. ¿O me acerco un poco más? ¿Sí no? A ver, me acerco. Ahí, silla de ruedas. Mira, aquí. A ver. Mira, mira qué bonito. Casio es una carta tipo chavalito. Entonces, con la carta porro, podríamos invocar una carta tipo chavalito que es Casio. Con un porro invocas a Casio. Mira, con un porro, Casio. ¿Qué hace Casio? Casio tiene un efecto. No le das uno por uno. Su efecto. Ah, no, pero el efecto de Casio es importante. Es un poco para que se entienda todo esto. Es verdad, es verdad. Casio, el efecto es, toma el control de un monstruo del campo de tu adversario mientras esta carta permanezca boca arriba en el campo. Que los efectos que tiene no son fúmate dos y fúmate cuatro, ¿sabes? O sea, que funcionan. Que yo que sé, o sea, es que aquí de todo. O sea, enfócame aquí. Mira, 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 esa, tío. Mira, mira, mira. Mira, 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 Raúl el Vanidoso. ¡Aplauso en el tele! ¡En el tele, Raúl el Vanidoso! Raúl el Vanidoso. Hostia, hostia. Aquí hay chetos poderosos. Patata mutante, el lobo, claro. Es que hay muchísimas. Hostia, mira, esta es la fusión de... Esta es como Exodia, ¿no? ¿Cómo era? El chavalito de Vitruvio. El chavalito de Vitruvio. A ver, tenemos por aquí... Y eso. ¡Qué lejos! ¡Ojo, eh! ¡Ojo combinación! ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Y eso, y eso. A ver, y eso... Ah, vale, vale, vale. Dice... Esta carta solo puede invocarse desde tu deck extra descartando monstruos en tu mano de tipo Darío o tipo Orslock. Claro, tiene sentido. Claro, claro. Tiene sentido. ¿Qué más tenemos por aquí? ¡Hombre, mira! El chavalito de Vitruvio. Con toda la apuestada. Gamers en pie. Es un espert. ¡Qué patillita, eh! Coronavirus. Es verdad, es verdad. Me he matado Perchita. Alto Fum S1. Carta mágica. Derrame de cerveza. Me gusta porque todo lo tiene como... Sí, sí, sí. La cara muñeco que hace. Cuando tu adversario usa una carta mágica o trampa, esto es destruido. Cara muñeco. Cara muñeco. El lobo, bueno. Patata mutante. Hay varios, mira. Me he encantado que es. Mira a Abraham, tío. Señor Chito y Abraham. Abraham parece más poderoso. Tengo que contar la historia de esta uci. ¿La ha contado alguna vez? Sí. Creo que sí. Algo de Westworld, puede ser. No, no, no. De Rusia. Esto fue en Rusia, que acabé en un latel... No, no. Acabé en un... En Rusia, sí, le ha contado, ¿no? Pues ya. Hay una carta que es Titus y es un niño hablando con su sombra. Sí, sí, sí. Que tienen montones. Mira, están todos los clásicos. Orlock X. Sí. Ojo, eh. Jagger el Poderoso. El Darío. Está la original mía, yo creo. Titus. Aquí está Titus. Un niño hablando con su sombra. El niño en el pijama de realidad. Es increíble, tío. Es increíble esta. Alien Fumeta. Raúl. Barbita frondosa, eh. Cheta manita. ¡Ay! ¡Ah! Ramón el Vanidoso. Ah, mira la... Potato NH. Cuidado que está aquí esta, eh. Ojo, eh. Fantasmagórica. Ramón el Vanidoso. Los Pistoleros de The Gliese. Ganadores, recordemos, del torneo que hicimos. Fanto Malacasitos. El Dandy Barcelona. Y Parque Licheado. Pelea Animal. Kiss Camp. Mira, si es que está todo. Kiss Camp, sí, sí. Monos. Sombrero. Acábalo, acábalo. Madre mía. Casio postmúsica de... ¿Qué hace esta carta? Cuando esta carta entra al campo, selecciona un atributo y aumenta el ataque de todos los monstruos del atributo. Hostia, está... Estoy roto, eh. Estoy roto. Padre. Hay una carta que se llama Padre. A ver, ¿qué pasa? La verdad es que es Padre y Yolta. Vale, pues ya más o menos... Sí, ya hemos dado la vuelta. Eh... Increíble trabajo de Yu Internet, increíble trabajo de Smoky. Esta para mí es la liada de la semana. ¿Qué más se ha dicho? Esta es la liada buena. La liada buena. Una pena que vaya a haber sido todo cartón de porros, pero la verdad que es muy bien. No, no, no. Hay que jugar. Podríamos jugar, eh. Pero, ¿en el Yu-Gi-Oh no hay manases? No. En Yu-Gi-Oh tú sacrificas un monstruo. Cada turno sacas un monstruo y a partir de cuatro estrellas tiene que sacrificar por... O sea, si quieres sacar uno de cinco, sacrificas un monstruo. ¿Os gusta más sistema maná o no? A mí sí. A mí me gusta más como... Es distinto. Mira, yo he tenido Magic y Yu-Gi-Oh y jamás en la vida he sabido cómo he hecho una partida. ¿No? No, solo tenía las cartas y ya está. Muy fácil. Yo solo jugaba la parte capitalista del juego. Yo solo iba como... Solo coleccionarlo. Eso me pasa a mí con Warhammer. Pero, a ver, es más difícil jugar Warhammer que coger más cartas. En general, cualquier cosa donde haya que leer, se me complica bastante rápido. Eh... Vale, la liada mala. La liada mala. Ahora vamos con la liada mala. ¿Qué? Vale. Pon el tele. Pon el tele. El tele. El tele. Pon el tele. Pon... Venga, venga. Pon plano de noticias. Pon el tele. Mira, mira, es que parecemos un programa serio. Es intimidante. Es intimidante este plano. La gente está preguntando de dónde se compra esto. Esto se puede comprar, no se puede comprar, ¿no? Hay cuatro en el mundo. Vale. Sorteamos una. Pero... ¿Para la de quién? ¿Cuántos tenemos? Claro, es que solo hay cuatro. Casio, tú no la quieres, ¿no? Vale, la niña. Escucha, escucha. Alguien ha dicho en el chat que el kiosco de Casio es de su pueblo. Sí, no. Me abrieron 5 personas para decirme que ese kiosco es de mejorada del campo. Ah, ¿sí? Y sacaron fotos. O sea, ese kiosco es punto top. O sea, la gente hace cruising ahí. Ahí es donde se vendía el choco. Claro, alguien puede explicar, coño, la patada que la papa ha jugado. Es el kiosco del choco. Ese es el kiosco de una de chongo. Eso creo que era Andalucía o Murcia. ¿Es un pudo allí? Creo que sí. Vale, mira. Que alguien vaya y se haga una foto en el kiosco de Casio... En el casquio... En el casquio... Casiosco. Casiosco. Dile muchas veces. Y que le metan una bomba. No, no. Que le metan una bomba del kiosco. Cajís. Una pistola, una bomba. Decid Casiosco muchas veces. Casiosco, 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 Casiosco. Les tengo bailando. Les tengo bailando. Vale, la liada de la semana. Es un imbécil. Casio, esta temporada lo voy a cambiar. ¿Puedes poner... ¿Puedes poner música como grave? Oye, es el próximo riddle, faña. Como de gravedad, de algo pasado. Música de gravedad. ¿Qué habéis hecho? Música de intención, Casio. Música de intención. Música... Tú sabes, ya fluyes. Pon la banda sonora de Gravity. Fluye. Pon un tema de Escamitridas. Música de gravedad. Pon música de descubrir la calidad. La liada de la semana. Twitch. ¿Qué? ¿Ahora sí la semana? ¿Te parece normal lo que has liado? Aquí, los chavales cambiando la contraseña y tal. ¿Te quieres? Pues si es así por la vida, de esta manera, con estas cosas. A la gente le duele que se te filtre. Es Twitch. Espérate, ¿no? No, no, perdón, perdón. Perdón, perdón, perdón. Perdón, perdón. No, 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 perdón. Te lo voy a decir. Perdón, no, Twitch, te quiero. Perdón, perdón, perdón. ¡Respétate! Perdón, perdón. ¡Respétate! Perdón, perdón, perdón. Tengo que decirlo, tengo que decirlo. Si a nosotros nos pueden banear porque se filtre una teta, si Twitch filtra todas las contraseñas… ¡Que se banea Twitch! ¡Que se banea Twitch en el mundo! ¿Quién banea a los baneadores? ¿Quién banea a los baneadores? Watch the Watchmen. Es un censor. Eso es verdad. La lías media vez a la puta calle. Twitch, la acaba de liar increíble. ¿Quién controla y qué controla? Un culo le sale a Ibai. A Ibai. Ibai. Que es un puto raíz de puta. ¿Eh? Who want the banners? Ibai, que ahora mismo es como en importancia 80 Ramón García. No, Ibai está… ¿Qué pongo la gente ha habido en importancia? Por encima del papa, pero ninguna duda. Y un culo a Ibai y le sale Twitch, no. Eh… ¿Se puede ver ahora la moneda que cobran todo el mundo? Sí, de verdad. Ha habido un gran debate. Vi… Vi algunos tuits… Yo ya es que he hecho un debate de 2014. Vi algunos tuits en plan de streamers diciendo… No os fíais de los datos que se han filtrado en cuanto ganemos… Si ganan más, hijo puta. Es como, tío, que me suda… ¡Soy rico! ¡Soy rico! ¡Me da igual! ¡Soy rico! Y el ganó mucho más dinero que tu padre trabajando en realidad. ¡Me suda la polla! ¡Soy rico y ya está! ¡Ya está, es lo que hay! ¡Asúme lo fin! ¡Soy rico, soy millonario! ¡Y juego videojuegos! ¡Es que no entiendo para qué seguir excusándose! ¡Soy rico de jugar a las monjas! ¡Ya está, es lo que hay! ¡Punto y final! Tienes razón, en parte… Es que no tengo para qué… 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 Es que no puedo cobrar más que unos… ¡Más que un médico! ¡Más que un médico! ¡Más que el hospital entero! ¡Más que el hospital! ¡Más que el hospital! ¡Más que el hospital entero lícitamente, ¿no? O sea… ¿Quién, Nico? El médico te prueba la vida. Ahora, ir jugando a las monjas te da ganas de vivirla. No tiene nada que ver. O sea… ¿Para qué quieren salvarte de una enfermedad si no puedes ver a monjas? ¡Claro! ¿Para qué quieren salvarte la vida si no puedes ver el capítulo… El día en Twitch. El streaming número 1034 de AuronPlay haciendo mangas. Ocho horas de diálisis. ¡Mangas! ¿Qué quieren hacer los chavales con ocho horas de diálisis? ¡Mangas! ¿Qué hacen? Ven al puto Ibai, ven al puto AuronPlay. ¡Mangas! ¿Qué vale más que qué en esta vida? Quiero ver cómo… A ver cómo se esconde el Kun Agüero. Si no te queda ni eso en la vida… ¿Para qué quieres verlo? ¿Qué vale más que qué en esta vida? Pero había… O sea… Me ha gustado mucho eso… ¿Ahora qué, Twitch? ¿Ahora qué hacemos? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¡La has liado tú! Yo le he liado un montón de… ¡Yo no he sido! ¡Yo no he sido! ¡Yo no he sido! ¡Que pierdo todo! ¡Yo no he sido! ¡Yo no lo he hecho! ¡Yo no he sido! Pero bueno, a ver… Al final… ¿Qué ha pasado? ¿Que habéis roto? Se va a apagar una pantalla. De dar tanta suerte, habéis apagado la pantalla. Vengo con la pintura esto, ¿no? ¿Ya han roto la pantalla? O sea… No, que se ha apagao. A veces se apaga, sí, sí. Tiene un pestillo a la pantalla para que no la robemos, ¿entiendes? En fin… Por favor… Peínate, peínate. Peínate, porque vaya desastre. Peínate, porque vaya desastre. Un aplauso a Gonzalo. Apósito. ¡Uh! ¡Uh! Se tiene que estar para cuando le pegamos la patada a la tele. Making Kut en… ¡Snyder! Hubo algún cabrón ayer que me dijo Papi Gaby. Papi Gaby. Un poquito. Cierto, eres el Charmeleon de Papi Gaby. Ya tenemos. ¿Qué más liadas? Hay más liadas. Eh… Buah. Es que esto, tío… O sea, lo de Twitch da para… Para hablar. Ah, bueno, mira, quería comentar… Sí. Y ya no… O sea, Twitch es el de los mejores. Pero… Los máquinas. Vi el Excel de septiembre de 2021 y salía XQC el primero, pero salía el doble que el segundo. Sí. O sea, ¿cómo? Es lo que le preguntaba ayer… Es que… O sea, yo creo… Te haría… Se lo dije… El aslo de los juegos de mesa, lo de… Critical Role, ¿no? Eso era en primeros en el total. Así era el total, ¿no? Pero en el mes… XQC había hecho, en septiembre, como 800.000 pavos casi, 800.000 dólares, y el segundo había hecho 350.000. Y digo, pero tío… O sea, ¿cómo cojones hay tanta diferencia? A ver, yo creo que tiene mucho que ver el hecho de que XQC sea literalmente un enfermo a la cabeza que hace 10 horas al día todos los días. Y yo lo que le decía a Darío era que… XQC fue el primero en hacer… O de los primeros de hacer del… Dóname y ponme un vídeo. Sí. Y se puede tirar literalmente 3 horas haciendo eso. Esto el rato ganando… Pasta. Pero es que esas donaciones no sé si contabilizan en eso. Que es peor todavía. Hostia, no lo sé. Porque si lo tienen puesto rollo vía Paypal, Streamlabs o algo de esto, no… Esto era algo… Lo hablábamos ayer el lunes en la escena después de internet, pero últimamente Twitch, a mis ojos, está convirtiendo casi como en una especie de… No sé cómo explicarlo. En plan, como que veo gente… O sea, a ver, quién soy yo para decir lo que hace cada uno con su vida, ¿no? Pero veo gente que literalmente son como… Ah, son como los esclavos de las putas pirámides de Giza. O sea, he visto a gente que en un mes ha hecho 5 subatones. En plan, o sea… Quiero decir, por la cantidad de esfuerzo que estás poniendo, podrías sacarte una ingeniería. ¿Sabes lo que te digo? En plan, la cantidad de esfuerzo que estás metiendo en esto, puedes tener un título de notaría, si quisieses. O sea, puedes ir registrado en la propiedad. O sea, hay gente que veo que para ganar 4.000 euros en Twitch al mes, le dedica… No sé cuánto las tiene un mes, pero le dedica el 80%. En plan… O sea, cuando vas por el quinto subatón en 3 meses, a lo mejor… A lo mejor deberías acabar eso. ¿Sabes lo que te digo? En plan, a lo mejor deberías plantear otras salidas en la vida. Cuando es lo que empieza una frase con algo rollo ¿Quién soy yo? Para decir tal… Te va a hacer un traje… O sea, te va a hacer un traje… Pero sí… O sea, tienes razón. A ver, yo… O sea, cada uno hago lo que quiera, yo lo veo desde mi punto de vista… Eso está bien… Pero a mí… Ningún trabajo… Cantidad de dinero a lo mejor. Pero hay ningún trabajo que me guste tanto como para dedicarle una semana de no parar de hacerlo. O sea… Pero… No hay nada en el mundo. Ni apoyarme a vuestra madre, le dedico una semana sin parar. Y te lo digo… ¿Y cuatro horas a la semana? Demasiado también. Claro, es que yo… Es que yo no soy imparcial. No, pero… ¡Vete a la mierda! ¡Vete a la mierda! Es que se está poniendo una excusa para no trabajar el pedazo de mierda. Sí, sí hay… O sea… No, no, mi punto con esto es… Es que hay gente… Al final, lo mismo que vas a coche es lo que pasa con YouTube. Que hay como… O sea, hay la primera capa de gente que vive de esto y vive muy bien que es un 5% y la segunda capa… ¿Un 5? O un 2%, lo que sea. O uno o uno. Bueno, ya me entiendes. Sí, sí, sí. Y la segunda capa que es gente que está en el struggle constante de intentar… Y hay… O sea, un montón de gente que, en plan, le está dedicando esto en plan, como si esto fuera una oposición, como si esto fuera una oposición de si yo pico en algún momento sale, ¿sabes? Y gente que, en plan, que le está dedicando el triple de horas que si fuera un trabajo normal para, no sé… Es verdad. Yo lo entiendo. Aquí hay tres escalones. El escalón dioses… Que son… El escalón currantes, trabajadores… Funcionarallado. Los dioses se cuentan con los dedos de las manos. Claro, por eso. No hay más. Los demás cobran sueldos, ¿sabes? Es así. Pero, o sea… No tanto con… Quiero decir… Eso hay que decirlo. Vale, pues… No todo el mundo cobra para comprarse dos casas al año, tío. Twitch es… Es una pirámide feudal. Quiero decir, el rey y la familia del rey. Es decir, cuatro gatos, la alta nobleza y el… O sea, la iglesia y demás. Es decir, gente que cobra bien. Canecro. Y luego, a partir de ahí, el problema es que hay un tramito de pueblo llano, que es gente que se saca un sueldo con Twitch, y luego el resto que es más te vale que lo hagas por placer. No, no. Literalmente, cada dos hijos uno es para el rey, sí. Sí, sí, sí. Es que es más te vale que lo hagas… Quiero decir… Chicos, si haces diez horas diarias, te ven cuatro gatos, pero te mola, pues tira para adelante. Claro, claro. O sea, ahí está. Haz catorce si te gusta. Pero la cosa es… Cuidado con las frustraciones que puede generar esto de verte que no llegas, que no llegas, que no llegas, porque es muy complicado. Es un sistema en el que tú te explotas a ti mismo porque es lo correcto, ¿no? Eso me hizo gracia el otro día AuronPlay, cuando salió de su sueldo… Sí. Diciendo, no dejéis de estudiar. No dejéis de estudiar, por favor. Es que tienes razón. O sea, yo cuando empecé en esto no sabía que iba a cobrar. Hace mucho también que empecé. Pero claro, es que hay gente que… Es que tío, decir esto desde esta posición es de cretino, totalmente. Yo animo a todos los chavales que nos ven a que dejen los estudios y se dedican a jugar básicamente al Fornite, al FIFA y al Among Us. A ver, a mí me ha funcionado. Yo hablo por experiencia, en plan, de verdad, dejad de estudiar y pasar las ocho horas el día jugando por delante del ordenador. A mí me ha ido bien durante una temporada. Si a mí me funciona, ¿por qué a vosotros no? Es que claro, a ver, que nadie te detenga, pero si ves que llevas cinco años… Decidme, ¿qué preferís? Estudiar Historia de España o quedarte en tu casa jugando al Battlefield 2042. Porque yo lo tengo claro, ¿sabes? Es que es así, hombre. El otro día vi un clip que me salió de Chocas que tenía… La verdad que en ese sí que está acertado. Otro, depende del día. Pero en ese lo clavó bastante que era un chaval, ponía en el chat… No sé, estaría hablando de sueldos o algo. Dice un chaval en el chat y lo lee Chocas. 1900 pavos no es un sueldo alto. Chocas estalló. Y es que es verdad. ¿Cómo que 1900 pavos no es un sueldo alto? O sea, ¿pero de dónde sales para que 1900 pavos no sea un sueldo alto? Es que… El problema de… Tío… 1900 pavos no es un sueldo alto. Y no debería estar aceptado de que fuera un sueldo alto. Eso es otra cosa. Es que no, tío. Eso es otra cosa. Es una cosa, que en España nos hemos acostumbrado a la mediocridad y ahora parece que cualquier cosa que suba de los 1000 euros es un sueldo alto. No, tío. En el año 2000 eso no va a ir así. Claro. Nos estamos acostumbrando en que… Quien llegue al 1000… Date con un pantalos dientes. Pero 1900 euros no es un sueldo alto. Debería ser el sueldo medio de un trabajador medio. Claro que sí. El nos ha jodido más del programa de Ana Rosa que… Nos ha jodido, claro. Es que un sueldo alto debería ser a partir de 4.000 o de 6.000 al mes. Claro. Claro que sí. Muy alto es cobrar 30.000 al mes. ¿Qué porcentaje de gente gana más de 5.000 euros al mes? Esa es la cosa. Nada, nada, nada. Pero ese es el problema. Debería haber mucha más gente que cobrase eso. No 5.000, pero por lo menos 2.000 euros al mes. Aquí el problema… La vida es muy gara, tío. El problema aquí viene, hablando de esto, es como una partida de cartas. Si tú estás echando un póker y de repente dices… Es que tendría que haber un 7,5. Porque ni el 7 ni el 8 le pagan caro. Pero es que la arregla son las que hay y el baremo es el que hay. Es una mierda que debería ser más. Claro, pero… Hombre, creo… A las calles. Pero no te vas a poner más de ser conformistas, ¿no? Creo que… Comparar el sueldo con una partida de póker a lo mejor no es justo para el póker. Hay una diferencia entre ser conformista y ser realista. Ser conformista, es decir, 1.900 euros es un sueldo muy alto. Sí. Ser conformista, pero ser realista. Porque la mayoría… Para la mayoría de gente, 1.900 pavos es una locura. Es un sueldo alto en el contexto del que vivimos. Es que es eso. Claro, claro. Porque vete a Suecia. 1.900 euros en Suecia… Pero vete a Angola, ¿sabes lo que te digo? Sí, jodido. Entonces, con la Angola… Es que no puedes decir… O sea, no sé, me da igual. Que sí, que sí, que sí. Si las dos partes tienen razón. Sabes lo que te digo. Las partes de que, por el baremo que hay, es alto y por la parte de que manda cojones que tenga que ser alto. Claro. Es la cosa. Eh… Es la cosa. Bueno, bien, bien. Vamos con la liada. Antes de profundizar en temas de estos… Como tengo 26 años y no he perdido el valor del dinero, pues toda esta conversación me… Por ir dándole sentido a la sección… Claro, la liada… Lo joder, la liada. Esto es lo que genera todo esto. Esto es la liada. Mira lo que ha pasado en Twitch. Que la gente se… se ponga debates, se plantee debates que están… Me cago en mi puta madre. Pero la cosa… Twitch, me has hecho pensar. Twitch, no me lo hagas esto. No quiero. Quiero ser tonto. No quiero pensar. Por algo juego el Ultimate Team, coño. Quiero jugar… Son cartas con números. Al número más alto… Mejor. …vájole la carta. No hay pensamiento que valga. Es sota, caballo, rey. Y cristiano por delante. No quiero pensar. Hay más liadas. De verdad. Esta es muy grande. Estas muy grandes. Sé más cuánto oro tiene mi prosaje en el New World y cuánto dinero tengo yo en la cuenta. Y esto ni siquiera es una broma. ¡Ah, tío! Esto es triste. Y esto ni siquiera es una broma. Esto no es liada. No, no, no. Sé más. ¿A cuánto está el Silex en el New World? ¿Cuánto vale una barra de pan en el mercado? Esto es… Las ADNES de la semana. Pues… En el ocaso… La última vez que lo compré, te va a cinco euros la pieza. ¿Cinco de la pieza? Sí. Está muy caro, ¿no? La compré por una misión. Hostia. Claro. Es que depende de la misión. Es que… ¿Ves? En Venezuela un sueldo alto serían 1.900 euros y en España no. Claro. Pues en el ocaso te vas a comprar el Silex. Hay cinco oros… Está muy bueno el alquiler en el ocaso, eh. Y te vas ahí a… ¿Cómo se llama? Ayuso del ocaso. Ayuso del ocaso, eh. ¿Cómo se llama? Almeida. A los riscos. Ojalá New World estuviera Almeida. Pero rollo por petición propia de Almeida. Ponme aquí… Soy súper fan de este juego, por favor. Podéis meterme de alcalde en una ciudad. Que sea un NPC… Pero rolealo, Almeida. Rolealo. Claro, claro, claro. Ojalá. Ponerme, por favor. Almeida ya manda Amazon. ¿Podéis hacerme las fotos para la cara? Que quiero ser yo. La guild más tocha del New World, que tiene la mitad de los territorios, se llama Banco de España. Sí. Sí. Es verdad, sí, sí, sí. ¿Quién es…? ¿Qué nación está…? O sea… Monedero. Monedero. Como nación. Se ha flipado un poco. Como país. Se ha hecho país con cada monedero. Se ha venido un poco arriba. He estado sudandito, tío. Es que… ¿Sabes por qué se llama Banco de España? Me imagino que para hacer una guild todo el mundo tiene que poner dinero en un sitio. Pero son españoles. Sí, es que el servidor entero es español. Son polacos, no te jodas. No, pero que esa es la cosa. El servidor entero es español. Y el… El que hizo… O sea, que no se escuchan… Eh… ¡Fren! ¡Fren! No, no. Además, mola porque hay micro, tío. Y eso para las raids, para organizar las mazmorras, está muy guay. Pero en micro… En los MMORPG siempre hay micro, ¿no? En el WoW no hay micro. ¿Ah, no? No, no. Ah, vale. Es que tiene un WoW no jugado. Se me acaba con una sección para los juegos que vienen. Claro. Bueno… Que la gente nos pase fotos de su nómina y darle un premio a la persona más pobre que nos vea. ¿No sería bonito…? Es que va a haber mucha gente con cero euros en la cuenta, tío. O sea, entonces… Podríamos… Con cero euros no cuenta. En plan, pobre, pero que se mantenga. A ver, podemos hacer una cosa. ¿Cuál creéis que es el más rico? Podemos coger… Que mande la nómina… Los que crean que son los más ricos… Vale. Y coger… A diez personas… Y que… Y se peleen a muerte. Que el más rico… Le dore… Cien euros a cada una. Si está dispuesto, tío. Pero, tío… Pero, tío… Hay opción de riqueza. Hay opción de riqueza. Hay opción de riqueza. Hay opción de riqueza. El socialismo, ¿no? El Estado no lo va a hacer con nosotros. Esto estoy convencido de que es ilegal por algún lado. ¿Cómo? Esto es socialismo. Alguien piensa jugar con la mano. Simplemente. Yo sé que lo entiendes. Yo creo que no… Yo creo que no… Eh… Que nos vea el más rico y le regalamos algo. Que nos vea el más rico y le regalamos a sus amigos. Peritocracia. Y nos lleva a cenar algún día. Bueno, pues que trabajen pa' él. Que esas diez personas… Que quere empleo, que quere empleo. Que le hagan masaje, que le hagan colacao… Yo que sé, que haga algo. Creo que hemos empezado por blanqueo. Darle trabajo. Blanqueo de capitales… Y ahora… O sea, está… No va bien. ¿Pero qué queremos? ¿Socialismo, capitalismo o ser felices? Igualdad. Igualdad y fútbol. Ni que queremos. Ni comunismo ni capitalismo. Igualdad. Que es un poco de todo. Yo creo que ya está liado, ¿no? Un poco de la cosa. Sí, ya está la liada de la semana. Pues nada. Buena liada, buen debate. Buen debate, buen debate. Gracias. Buen debate, buen debate. Buen debate, buen debate. ¿La jamiseta, por favor? ¡Aaah! ¿Veis cómo los debates… Uy, al palo, eh. Al palito. ¿Cuál era la última liada que hemos comentado? Solo hemos comentado una. Ah, vale. Queda otra aún. Vale, sí, sí. No, no queda. Queda una cosa muy golosa pa' la gente. ¿Tenemos objeto? No, no. ¿Qué objeto va a haber? Si el objeto lo tenéis que poner vosotros, porque se lanza hoy, tenéis en el Twitter, lo podéis ver, un concurso de prendas, camisetas, YoInterneto por Smoking. ¿Vale? ¿Cómo va a funcionar la cosita? Ya sabéis, como otros drops que hemos hecho, esta vaina, ya lo conocéis el funcionamiento, tenéis que congeniar la marca YoInterneto y Smoking para hacer unas prendas buenísimas de la hostia. ¿Vale? Esto es un calentón, es otro y a estos cuáles se juntan. Eso es. Muy bien. El jueves que viene, no. El siguiente, veremos aquí los ganadores, tal, y habrá regalitos y habrá dinero. Dicen la gente, tenéis que pagar a la gente que hagan, lo hacemos. Eso sí, se paga. Lo hacemos. En tabaco, pero no lo hacemos. Claro, en roba, eh. No lo pillaron. Pero eso, que lo tenéis en el Twitter puesto y ya está. Básicamente eso. ¿Está el tuit? ¿Dónde está Pablo? ¿Está el tuit? Pablo, Pablo, ¿estás ahí? Si no está puesto, prácticamente en un momento estará puesto. Estará puesto. Y nada, a darle chichita. Eso, Smoking. Por un lado, YoInterneto, fusión. No hagáis la… No hagáis… Solo España. Porque no vais a ganar. Solo España. Eh… Puede ser. Puede ser. Saben cómo los diseños son online y el dinero va por… O sea, que ya se puede pagar online a una persona. ¿Sabes lo que te digo? El dinero ya va online. De hecho, veis los Smoking y diréis una cosa que se llama blockchain. Vale, que de hecho te dicen ver… ¿No? Te pagamos en Ethereum. Eh… Pero me refiero… Qué Mazda que sea de argentinas notas, si el diseño me lo puedes mandar por mail y el dinero yo se lo puedo mandar por Python. Claro. ¿Sabes lo que te digo? Sí, sí, sí. No hay nada tangible. No, no. Esto es todo aire. Son favores. Esto es un poco… Uf. ¿Qué? Quiero decir, porque si gana un chaval de España y gana un chaval de Argentina, con las royalties el chaval, a lo mejor se compra unos juegos para el ordenador y el de Argentina se compra… Yo qué sé… ¡Rosario! Sí, sí, sí. A lo mejor, ¿no? A lo mejor. Pero bueno, eh, claro. Chavalito de… Yo qué sé. De Antofagasta y Chile. Está bien. Está bien. Joder… Pero que esto ya cada uno. Eh… Creatividad. Smoking. Yo intento. Yo creo que con esto ya está. La gente pidiendo el pago por Bizum. Hazme Bizum. Hazme Bizum. Pues ya está aquí la liada de la semana. Gracias. Un sonoro aplauso.